Sé fuerte mi amor, tú puedes contra esto, puedes llorar mi amor, puedes llorar. Miren, desde anoche la está haciendo llorar. ¿Le doy o no? Sí, dale. No, es que la estás fregando más, mejor que sufra un ratito y que no sufra tanto. Y es lujo de un muñeco. No llores, no llores. Que lujo de un muñeco este viejo. Ya sabían ustedes que las uñas encarnan. Tranquila mi amor, tranquila, ya va a pasar. Joder madre, que lujo de un muñeco. Ay, a la mano nunca le haya salido la primera vez que le salen. No sé por qué. Sí, está al lujo. Es que tenemos invasores, tenemos a una chica plus y a otra chica plus. Qué lujo de un muñeco, mamacita. Con corta uñas, dale ya. ¿Por qué no se lo jalas? Con la pinza. Sí, tiene que salir de una. Tiene que ser de raíz. Nunca había visto. Yo igual, primera vez que miro. Mache, ten el teléfono. ¿Por qué no se lo jalas, Fátima? ¿Por qué? Fátima. Usted se va a hacer. ¿Y si no se lo jalas? Ey, vos qué raro. Ese va a hacer a los que aguantan. Fíjate que yo he jugado acá y a mí nunca. A mí nunca. Yo no sé lo que es tener un muñeco. Yo no sé ni que tener un muñeco, ni que tener calambre. Ahí se lo estás cortando. Ahí se lo estás cortando. Dale, dale. No, pero es que ya se lo sacamos. Sí, ya, ya. Tranquila, colátelo de un solo. Debe soltar el pelo a él. Pero no lo jales para acá, jalalo para allá. Ya, sí. Si no lo han amarrado. Se lo he cortado. Ve, pero todavía no como si nada. Mira lo que le sacaron, macho. Esto distejo tenía. Ese es el uñero. Eres una máquina. Eso es un uñero. Tranquila, que ya estuvo. Ya pasó, ya pasó, ya pasó. Dale. ¿No es un trago? ¿No es un trago? ¿No es un trago? Sí, es un trago. Ay, pero es un trago, león. Este es un trago. Esta es un trago, león. ¡Sóplele! 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 Dale, hijo tan bajo. Tontón, brinca pa' que no le duela. Brinca. Ay, ay, ay. ¡Ay! ¡Ay! ¡Apúrate! ¡Para mí me está luchando! ¡Para mí me está luchando! ¡Para mí no! ¡Para de volver a la gente! ¡Tum-brinca para que no le duele! ¡Ay! ¡Para mí no! ¡Es que está brincando por eso! ¡Es que está brincando por eso! ¡Es para que no le duela! Una MJ cuando le duele algo ¡Quieres brincar! ¡Mirá! Yo seguido ¡Aquí tengo los hoyos! ¡Mirá! ¡Ever! Agarra el uñal y el viaje ¡Mirá! ¡De la Nelly! Unas palabras ¿Y sabes por qué? ¿Cómo te sentís? ¡Mirá! Me siento más aliviada porque ya no lo tengo Pero viajé que he pasado una noche ¡Es terrible! ¿Y anoche le puso el dolor o qué? Yo le eché de negras como esta vez Me la puede ver hermanito Es que fíjate que anoche sentía que me hacía así el dedito Y eran como las diez y media Y me levanté ¡Ah! ¿Para quedar que soco? Es que le perreaba el dedo Y me levanté y ya comencé a quitarmelo así Pero lo tenía hasta aquí ¿Pero por qué ese dedo de en medio le salió eso? ¡No! ¡Sí! Ahora me amaneció más hinchado Y me veía más gordito de los normales Y vine y me traje eso que siempre lo tengo a ella en la casa y dije ya me lo tengo que... Y yo llegué ahí en la sede Me lo tengo que quitar como sea Pero le hice hasta donde podía y la china me ahí llegó así Las sienas expertas a caroñeras. En mi propia uña era prendida. Y como es el dedo de en medio, por eso es el que yo andaba. No, no, no lo puedo. Está más anticipado que mi alma. Sí, pero está de hecho. Sí, es mi vida. Y dice un pedazo de carne dura. ¿Quieres ver? Es que duro va. Es que es uña. Es que es uña encarnada. Ya lo viste. Ay no, yo creí que era carne dura. Y mira, nunca me habían salido así en los dedos. Así en los manos, pues. En los pies sí. Y ya tengo práctica para sacármelo. Pero en las manos. A mí que ni en los pies ni en las manos. Yo así nunca había visto un uñero así bien. A mí no hay un uñero en la lengua. Yo no sé por qué salen uñeros. Yo desde que vino la tía de la uñera. Oye, ¿hablan a Mateo? Sí, Kike, déjalo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Cuál es loco? ¿Qué te pasa? 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 Porque uno se mira que una persona viene bien y viene mal. ¡Ay! 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 Mi vida. Mi vida. ¡Ay! Mi vida. ¡Ay! ¡Ay! Mi vida. ¡Ay! Mi amor. ¡Ay! ¡Ay! Mi vida. ¡Ay! Mi vida. ¡Ay! Mi vida. ¡Ay! Mi amor. Le dije yo. ¡Ay! Depende el tiempo. Venga, este... Aquí habemos cuántos moteros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, habemos. Vamos a... Los perros licenciados. Los perros. Ajá. Ah, sí. Licenciados. Ah, bueno. Vaya. Hueso va a sacar las cartas y vamos a rifar quién viene a traer el respectivo refrigerio al coca. ¡Ay! Te diría medio ansiedad de quitarte eso que tenés. Ahí mismo metan el... ¡Bienvenidos a hacer el video de Unturo Plus! Y en esta ocasión... ¿Para dónde vamos? ¡Segudos a toda la familia que nos ve! ¿Para dónde vamos hoy? ¡No se vean! ¡Ay! Bueno, mandate todo. Yo tengo un cuchillo aquí y todo esto es lo más grande. ¿Muestra esto? Sí. Sí, ¿le querés? Vaya, este día nos dirigimos hacia el... Hacia el río. O sea, el río de Kiva. Aprovechando que ha estado lloviendo iba algo grandecito. Aprovechando que ayer y ayer ha estado lloviendo, entonces el río como que va grandecito y es de aprovecharlo porque si no, nunca llueve ahí y no lo aprovechamos. Entonces aquí llevamos unos respectivos utensilios. ¿Esto? Y reciclamos. Reciclaje. Reciclaje. Y vamos a hacer la... El plan es hacer como una... ¿Cómo se llama? Una balsa. Una balsa. Ajá. Y encasquetarnos allí y dejarnos ir por todo el río. Allá están los tubos también. Ajá. Y aparte llevamos los... ¿Cómo se llama? Los neumáticos. Ajá. Que también los vamos a usar allí. Vamos a ir caminando para... Y nos vamos a ir para abajo. Vamos a ir para abajo. Vamos a ir para abajo. Tirándonos en cada oportunidad que tengamos. Ajá. En cada chiflón que haya. Porque es bonito tirarse donde hay grandes chiflones. Ajá. Y ahorita dicen que van a ver las cartas a ver quién va a ir a traer las pucuzas allá, los cocalitos. Sí. Ustedes no conocen el cocalito. Vamos a ir. El que votó. Vamos a ir a traer el gym. Donde estaba el gym. Ah, donde estaba el gym. Allí mero. Vamos a ir de nuevo. Los cerraron el gym. ¿Por qué? Porque cuando le cayó el alcohol... Y el alcohol disipado estaba ahí. Y no hasta tomó este semejante ahí. No. Sírvele. No. Sírvele. Pura agua. No. Cuando le echaste en el pelo hasta dijo que no estaba ahí. Así mira. Ya más a ver. Y de verdad quién me echó a mí alcohol. Digamos que vos me echaste el alcohol a mí. Opeleja. ¡Ah! 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 No, no. La boca. Sin exagerar. Sí. Y cuando le... Y quiero ver ese hueso. Lo huele. Y el alcohol es esto. ¡Ah! ¡Ah! Lo que pasa es que es porque le dio el cobi y le dije no hay video. ¡Ah! 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 Van a echar las cartas a ver quién va a ir a traer las pupusas. ¡No! ¡Van a echar las cartas! ¡Ven a echar que van haciendo uñeros que ya me dio! ¡Cartas para las pupusas! ¡Cartas para las pupusas! Solo porque las ando ya las de tierra. Va a estar la sacadora de uñeros. Contrataciones al número... ¡Yo! Yo soy... A Instagram con Fatih Mengibar. ¿De la Quito? ¿Qué? Me gusta sacar espinas. Le saco las espinas a mi papi cuando llegue a trabajar. Miraba yo un día allá en la casa. Era un lunes en la tarde. Reunía todas las maitronas ahí. Era hasta la mamá de ella. Eso sí. Que era señora. Fue adolomada. ¿Por qué? De los pies. Ajá. Pero los dejé líquidos. ¡Sí! Fíjate. Preguntale si querés. Es que a mí me gusta eso. ¿Y por qué le pegás pues? No veo la necesidad. Es cierto que lo merece va, pero... Pero no le veo la necesidad. ¡Pum! Bien, con vos sí. Y luego. Pero a mi papi sí es bonito sacar espinas. No, que a mí sí me gusta eso. Yo disfruto cuando hago eso. Así está sacando. No tiene las manitas. Mache, a mi papi ya no le duelen las espinas. Porque los pies los pies están llenos de... Como callos y hasta las uñas le queremos quitar. ¿Y crees que quiere? Si no las espinas. Que es la defensa del hombre, dice. Y así anda las grandes uñas de las patas. Y se están pestacones. Y se los quitamos. Si siente bien fácil. No pujan. No le doy. No pujan. ¿Dónde no había cartas? La carta fue. Ahí o no. Vámosle pues. Si no las piedras ya andan del zoológico. Aquí tengo lo que hay. Acabo. Las cartas. Sí, las del zoológico. El animal no se quito. Esta carta es la del zoológico. Esta carta es la del zoológico. Esta carta es la del zoológico. Se puede. Todo el hueso. Este es el animal mas feroz. Este es el animal mas feroz. Este es el animal mas feroz. Creo que ya están. Ya me tiraron un montajito. No, a la otra. Y el que saque un A le voy a rifar el chocolate. Va. Todos los que sacan un A. Todos los que sacan un A. Todos los que sacan un A. Si sacan un A. Un chocolate. Va. Agarrando y destapando. Sí, ¿dónde? Solo los moteros. ¡Eh! 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 El que saca un A. El que saca un A. Yo no me mato. No importa. El que saca un A va a ganar este chocolate. Amba. Y así como nosotros no va. Que se pase. Solo lo que le falta. ¡Bombillo! ¡Bombillo! ¿Quién le falta? El Ñango va perdiendo. ¡Ah! ¡Bomba! ¡Bomba! ¡El tope! ¡El tope! ¡El tope! ¡El tope! ¡El tope! ¡El tope! Cualquiera de ellos. Espérate, te voy a decir. Ya tengas el brando. Te voy a decir también. Ya estoy, Kiki. Tenga. Tenga, tengo, tengo, tengo. A la la ya también. Hace algo como el de brando. ¡Oye un tope! ¡Ya! Nadie le de brando. ¿Quién falta de todo eso? Ahorita viene el tope. ¡No, no! ¡El tope! ¡El tope! ¡Yo lo vi! ¡Ay! Nadie le ganó el chocolate. Nadie le ganó el chocolate. ¡Niango no quería ir! ¿Se saca un gajarito así? ¿Se saca un gajarito así? ¿Se saca un gajarito? Espérate, te voy a sacar uno yo primero. ¡A mí! ¿Y quién perdió? ¿Quién va a ir? ¿Quién va a ir? ¿A Ñango va a ir? ¡Ah! ¿Quién va a ir? Al que no le gusta andar en moto. 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 ¡Ay tío pues! ¡El favor! ¡No rígues! 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 ¡No rígues!